hola chicas como estáis en este vídeo os traigo una preciosa colección de unos abrigos chaquetas chaquetones en un color precioso el rojo aquí tenéis muchos modelos desde gabardinas chaquetas capas toda clase de modelos y combinaciones en este precioso color yo creo que tengo tres prendas de abrigo en el armario en este tono y los días lluviosos los días tristes o que me siento con el ánimo un poquito bajo me pongo algo de este color y la verdad os tengo que confesar que me anima muchísimo tengo un blazer un abrigo y una chaqueta tipo plumón que me la he comprado este año que abriga muchísimo son para los días muy muy fríos los días grises le damos una nota de color con este precioso tono cierto que el rojo está de moda esta temporada de otoño invierno 2020 2021 pero es un color que se ha llevado en el 15 en el 16 en el 17 en el 18 y seguramente se llevará en el 2022 2023 y 2050 es un clásico es como un negro o un blanco todas las temporadas se lleva yo el abrigo que tengo creo que me lo compré en el 2015 y el blazer en el 2017 y este año pues una chaqueta como esta que veis tipo acolchada plumón que la verdad no pesa nada y abriga un montón ahora me gustaría comprarme unos botines o unas botas en este tono tengo unos en tono coral pero no son bien bien rojos y me encantaría uno de este color siempre hablamos de los colores de moda los colores que marcan tendencia y cada temporada son diferentes pantone nos propone tonos diferentes pero el rojo el negro el blanco y los grises siempre están presentes en todas las temporadas el color rojo lo podemos llevar en otoño en invierno en verano y en primavera siempre siempre vamos a quedar muy bien con este tono considera que como el rosa el color rojo también es un color muy muy femenino un color podríamos decir pasional la verdad no conozco a nadie personalmente que no le guste este color si no te gusta déjamelo saber en los comentarios pero creo que ninguna de vosotras me vais a decir que este color no os gusta os puede traer más o menos pero decir es un color que no me gusta nada 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 lo dudo os muestro muchas muchas muchísimas combinaciones y muchísimos modelos si elegís uno de corte clásico os aseguro que lo vais a tener muy muchísimos años en el armario bueno faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo ¡Gracias!